En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos replicaron, si aquí sólo tenemos más que cinco panes y dos peces, Jesús les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se sentara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Volvemos a tener lectura de uno de los evangelios precedentes a estos domingos anteriores. Evangelios que nos centran de manera concreta en el milagro de la Eucaristía, donde Jesús es abundancia de vida, donde Jesús es comida espiritual que sustenta y que sostiene nuestra condición humana. Pero voy a tomar distancia como del evangelio para irme al libro de los números que hemos escuchado, cuya lectura hemos escuchado, y que hagamos la reflexión desde ahí. Quiero iniciar esta reflexión como con algo tan simple y sencillo. Miren amigos, este trozo del libro de los números no está sino relatando todo lo que es la trayectoria que el pueblo de Israel realiza en la travesía del desierto, cuando está en búsqueda de la libertad, cuando va camino hacia la tierra de la bendición, hacia la tierra de la salvación. Y cuando uno está atravesando el desierto no solamente como lugar geográfico, sino también ubicado el desierto como una experiencia, como una crisis, una crisis no siempre tiene que ser para destruirnos, una crisis no siempre tiene que ser para derrumbarnos y hacernos desaparecer de la paz de la tierra. Una crisis puede ser también la oportunidad, muchas veces la única que tenemos para apoyarnos, para impulsarnos y salir adelante, más maduros, más conscientes, más responsables, más dedicados a lo que tenemos que hacer. Esa crisis la está viviendo el pueblo de Israel, y la crisis que está viviendo él, este pueblo, los va a llevar a hacer memoria de su pasado. Y me parece hermoso que lo coloquemos, que coloquemos ese contexto en nuestra propia vida para simplemente decir esto. Todos los seres humanos tenemos un pasado. Todos podemos hacer memoria de un pasado que nos va a llevar a recordar momentos lindos, momentos especiales, pero también momentos crudos, momentos asiagos. Y ese pasado no puede ser el abogado ni el juez que nos está maltratando. Todos tenemos un pasado, pero ese pasado lo tendremos o lo tendríamos que volver una oportunidad para no repetir la misma equivocación, para no quedarnos sollozando, lamentando, deseando lo que ya no se puede tener. Ese pasado no es sino un maestro que nos debe de llevar a nosotros a purificar, a discernir, a decidir hacia dónde estamos enrutando nuestra vida de manera que podamos llegar, como fue la experiencia hermosísima del pueblo de Israel, a pisar tierra firme, tierra de bendición, tierra donde se sintió nuevamente el pueblo rescatado y salvado por Dios. Sería impresionante que negáramos el pasado que hemos vivido. Sería desastroso que ocultáramos el dolor o la alegría, la satisfacción o el fracaso que nos ha generado el pasado. Pero es necesario que nosotros descubramos todo lo bonito que podemos hacer cuando el pasado es maestro que nos está enseñando a realizar de la mejor manera nuestro presente y por lo tanto caminar en esperanza hacia el futuro. Israel no hizo sino lamentar, recordar con tristeza el momento en el cual comían lentejas, estaban con el estómago lleno, pero sin una visión hacia dónde tenían que caminar. Que el pasado no nos detenga, no nos paralice que el pasado no sea sino una oportunidad para renovar el presente, el hoy, el que existe y mirar con esperanza hacia el futuro porque no nos podemos quedar lamentándonos por nuestras equivocaciones. Te equivocaste, no importa, importa el hoy, la conversión, la salida, la oportunidad que tienes. Estamos iniciando mes, estamos iniciando semana, estamos de alguna manera entrando ya en el cierre de este año. No nos quedemos tiranizando nuestra vida por errores del pasado. Echemos mano de ello, purifiquemos, decidamos, apostemos a una vida grande, libre y tranquila que Dios te quiere regalar así sea. que Dios ha venido el Señor a traernos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores, los poros angelicos, tierra, alma, mía, cantando. Música Música